¡Hola! Excelente viernes, yo sé que para muchos es el día esperado. Para mí todos son padrísimos, son riquísimos, yo me la paso de maravilla. Ya les platicaré de dónde vivo porque es un lugar maravilloso. Y bueno, ayer estábamos hablando precisamente de los correos que la gente no contesta. Me decía una amiga que me hizo favor de escuchar el día de ayer, dice, es que eso es como que ya natural, es que no podemos permitir que las cosas se conviertan natural cuando va en detrimento a tu progreso, a tus condiciones de saber que todo tiene un orden. Y ese es un problema que pasa mucho internamente, sobre todo en las organizaciones. Oye, es que te mando un correo y no me contestaste. Ay, pero pues si ya sabes que lo recibí. O las personas que trabajamos de manera también en casa o tenemos nuestra oficina, que creen que porque uno trabaja en casa no tiene también un orden, que se la pasa a uno vacilando. Nosotros trabajamos mucho, seguramente tú que ahorita me estás escuchando y viendo, es que estamos esperando también la respuesta. No decimos no ante una respuesta porque la gente, si bien no le gusta comprometerse, no le gusta saber que puede causarle un mal sentimiento tal vez a la gente. Eso, olvídenlo. Bueno, olviden si nos vamos a enojar, si nos vamos a sentir mal, si nos vamos a defraudar. Eso no debe de importar. Lo que ustedes tienen que pensar en cualquier rubro en el que ustedes estén trabajando, independientemente de que ayer hablaba, que se trata de educación y de cultura, se trata de que la gente decida qué continuar haciendo. La respuesta a un correo, por muy sencillo que sea, tú tienes que determinar que la otra persona espera un agradecimiento con base a lo que te envió. Seamos transparentes, no pongamos objeciones, decir no es lo más sencillo que hay en la vida. Sencillo, no, se acabó, gracias, ¿ok? Bueno, nos vemos el lunes, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta semana. Los quiero, yo estoy súper contenta, esto te decía solo desde hace mucho tiempo. Me gusta toda esta dinámica y yo me iré relajando poco a poco más, porque soy una mujer muy relajada. Que Dios los bendiga, extraordinario fin de semana. Los quiero, bendiciones y recuerda, tú y yo somos comunes, pero no seamos corrientes. Un beso, chao.